Buenos días, mi nombre es Abelardo Linares del estudio Gimnes Linares y voy a presentar el proyecto de intervención en el entorno de la iglesia de Santa María en Alcira, Valencia. El proyecto se desarrolla en el marco de la convocatoria 2020 de la Richard H. Dreyfus Competition donde se busca recuperar la parte oeste del casco histórico de Alcira y el entorno de la iglesia de Santa María. Alcira es una ciudad de unos 45.000 habitantes que se sitúa al sur de Valencia, a unos 15 kilómetros de la costa. La ciudad se funda en la Edad Media en el periodo de dominación musulmana, en una isla del río Júcar, de ahí su nombre, en árabe Al-Yazira, que con el tiempo dará nombre Alcira. Alcira constituía un importante enclave geoestratégico que guardaba un puente que comunicaba el norte y el sur de la región, motivo por el cual se construye una Alcazaba y se fortifica con murallas. En el año 1242, el rey Jaime I el Conquistador toma la ciudad. Decide en ese momento construir una nueva iglesia, la iglesia de Santa María, sobre la mezquita que se encontraba en la Alcazaba, en la parte oeste del casco de la ciudad. Este rey es una figura fundamental de la reconquista y morirá 30 años más tarde en una casa situada muy cerca de esta iglesia. Nos encontramos, por tanto, en un enclave histórico de gran importancia a lo largo de la Edad Media y que se encuentra totalmente abandonado en la actualidad. No queda rastro de la Alcazaba que dominaba el río, la iglesia ha sido destruida, se han levantado naves industriales y un cuartel de la Guardia Civil y la muralla ha desaparecido, quedado enterrada bajo este nuevo barrio. Cuando abordamos, por tanto, este proyecto constatamos la ausencia de todos estos elementos. No hay ningún edificio histórico sobre el que podamos intervenir y es entonces cuando decidimos recurrir a las fuentes. Analizamos, por tanto, los textos, los planos y las imágenes que quedan del lugar. Comenzamos, por tanto, este recorrido histórico con una investigación de las fuentes y nos encontramos con el primer grabado del que tenemos constancia de esta zona de la ciudad de Alcira. Se trata de un grabado realizado por Nicolás-Marie-Joseph Chapuis en 1842, en el viaje que realiza este viajero romántico a esta zona de España y donde dibuja una vista de Alcira eminentemente romántica y medieval. Se trata, por tanto, de una imagen idealizada en la que altera la escala humana la ciudad para que la ciudad parezca más grande. Se representa una ciudad eminentemente medieval, donde se subraya el aspecto pintoresco del puente de San Gregorio en el que se ve la barbacana y el grabado también retrata con gran precisión las almenas, las murallas y el gran volumen de la iglesia de Santa María. Frente a esta imagen romántica idealizada, los grabados españoles de la misma época se centran en una visión eminentemente práctica y aquí hemos elegido un grabado de 1864 que aparece en la revista madrileña, el Museo Universal, donde con casi el mismo punto que retrata Chapuis cambia mucho el tema de la representación. El tema ya no es la ciudad medieval donde nació Jaime primero, perdón, que conquistó Jaime primero el conquistador, sino una ciudad que sufre inundaciones. El grabado se centra por tanto en subrayar el sufrimiento de los habitantes, la angustia ante un río desbocado, la gente sube a los tejados, levanta los brazos y pide ayuda. El grabado es casi una reivindicación política, lo que se busca es solucionar el problema de las inundaciones de Alcira y este grabado permite subrayar esta necesidad de la ciudad. El siguiente documento que encontramos es de la década de 1870. El fotógrafo e impresor J. Laurent encarga a Julio Ainau, llamado también Julio Ainau, una serie de fotografías del Levante y retrata justo esta misma zona de la ciudad, el frente fluvial de Alcira. Esta instantánea es fundamental por dos motivos. Es la primera instantánea que retrata el frente fluvial de Alcira con esta amplitud y es que se trata de una imagen muy adelantada a su época, lo que hoy en día llamaríamos una panorámica, una técnica muy avanzada que retrata con una gran calidad de detalle toda esta parte de la ciudad. El segundo aspecto por el que esta fotografía es fundamental es que constituye el último momento en el que aparecen todos los elementos que configuraban la imagen de Alcira. El puente de San Gregorio, la iglesia de Santa María, la muralla, la torre, el caserío... Y aquí empezamos ya en el siglo XX. A partir de 1899 se firma una orden ministerial que va a dar origen a dos movimientos paralelos. Alcira, por un lado, tiene que modernizarse, tienen que desaparecer las murallas en consonancia con lo que está ocurriendo en todas las grandes ciudades españolas. Tiene que modernizar su imagen y, por tanto, prescindir de la encinta muraria. Pero también Alcira tiene que protegerse de las inundaciones del río Juca. Y es por eso que a partir del siglo XX empezamos a notar las primeras modificaciones en el conjunto histórico. Aquí vemos tres postales que nos ofrecen una oportunidad excepcional que es ver con casi el mismo punto de vista una escena a lo largo de tres fechas muy cercanas. 1906, 1910 y 1915. Estas fotografías nos permiten ver cómo ha desaparecido ya la barbacana que defendía el puente de San Gregorio y nos permiten ver casi en directo la desaparición de una torre flanqueante que existía en el alzado sur de la muralla. Además, hemos incluido una representación del puente de San Gregorio con una línea superior que representa la inundación de 1864. El puente de San Gregorio, es sobrepasado por numerosas inundaciones y se entiende por tanto como un obstáculo. Esto nos lleva a las siguientes imágenes, las que vemos estos momentos sobre las tres intervenciones fundamentales que van a tener a lo largo de los años 10, que van a suponer un cambio fundamental en la imagen de Alcira. Entre 1911 y 1918 se construye el puente de hierro y junto a él un nuevo malecón llamado la Ronda de Algemesí. A continuación, el cauce del río fue ensanchado, lo que hizo que el puente de San Gregorio perdiera sentido. Aquí vemos las dos fotos de su demolición en 1921. El resultado es esta panorámica de los años 20, que es un poco el eco de la imagen de J. Lauren en el siglo XIX. El puente de San Gregorio y las murallas han desaparecido y el caserío está en ruinas, pero queda la iglesia de Santa María. Lamentablemente, tras la guerra civil, la iglesia de Santa María se encuentra en un estado de ruina y es demolida. A lo largo de las décadas de los años 40 se retratan estas fotografías en las que queda aislada la torre de la iglesia y en 1950, perdón, el campanario se da demolido, levantándose frente a la iglesia el cuartel de la Guardia Civil. Ante todo este proceso de destrucción implacable, cabe preguntarse qué fue del frente fluvial y de la imagen histórica de Alcira, es decir, qué queda de esa imagen de la década de 1870. La verdad es que para superponer las planimetrías históricas podemos afirmar que sólo queda realmente la alineación de una esquina y las fotografías que encierran una información muy valiosa para recuperar el pasado. Pero, ¿realmente qué más nos queda? Sobre todo, nos queda lo que no se ve, lo que se ha tapado. Porque la historia de Alcira es la historia de una isla que se veía amenazada por las especias de un río. Así que de algún modo unas épocas han ido tapando y enterrando otras épocas. En este momento me gustaría detenerme estas dos últimas fotografías de los años 20. En una vemos a la sociedad civil, a lo que en la época se llamaban casi las fuerzas vivas de la ciudad, retratadas orgullosas delante de toda esta modificación topográfica que está alterando el perfil de la ciudad y todos estos recrecimientos del terreno con esta colina de terreno y escombros que está fortificando el malecón de Alcira. En el otro lado encontramos casi como debería ser nuestra intervención. Es decir, un siglo después, frente a esta imagen de 1920, retomamos otra imagen sobre los trabajos de esta misma época y nuestra labor va a consistir justamente en lo contrario. Es decir, si la labor del siglo XX fue la de cubrir el terreno para proteger al ser las inundaciones, la labor de 2020 va a ser la de descubrir el terreno para encontrar los restos arqueológicos y desvelar el pasado. Desvelar el pasado en el sentido más literal de quitar el velo al pasado es volver a las fuentes, desenterrar el pasado y en eso va a consistir la intervención. Llegados a este punto, me parece interesante subrayar cómo comienza el proyecto. El proyecto comienza, por tanto, con tres planos. Dibujamos tres planos. Uno es el estado original, es decir, la configuración histórica del entorno de la iglesia de Santa María a finales del siglo XIX. Aquí se ha tratado de recomponer la cubierta de forma aproximada y también las parcelas en base a las planimetrías y las fotografías históricas. El segundo plano consiste en una recreación del estado actual con las naves y el cuartel de Aguarecibi. El tercer plano refleja la recuperación de las trazas del proyecto donde se va a tratar de recomponer un poco el estado original y a retomar el máximo de elementos posibles de la configuración original de la ciudad. Aquí vemos, por tanto, la axonometría que explica el proyecto. Podemos asumir el proyecto en cuatro intervenciones. Por un lado, tratamos de redibujar el límite, redescubrir la muralla, recuperar sus restos, manteniendo el malecón que protege al Cira de las inundaciones. Y al llegar al sur, toda esta cinta muraria es rodeada por una zona peatonal que al llegar al sur converge con el actual parque de las murallas. Se recuperan por tanto las torres esquineras y la torre flanqueante que veíamos en las postales de comienzos de siglo. Al sur se dispone un equipamiento cultural con una escalera que permite subir a las murallas y al norte se ubican una serie de manzanas con una serie de viviendas y se recupera el tejido residencial de la ciudad. En el centro, el corazón de la intervención consiste en recuperar las trazas de la iglesia de Santa María, incorporándolas a la creación de una gran plaza. En el plano de planta baja de la intervención vemos cómo se puede observar todo este entorno de parques que rodean el trazado viario que se propone. Frente al eje principal este-oeste que supone la calle mayor de Santa María, que va desde el casco histórico hasta el cauce del Júcar, proponemos un segundo eje de menor entidad norte-sur que une el parque de las murallas con la zona de expansión de la ciudad al norte. Del mismo modo se observa la distribución de la edificación, tres manzanas de uso residencial situadas al norte y al este en continuidad con la ciudad existente y la manzana al sur que acoge un centro de interpretación del conjunto histórico de Alcira. En esta imagen vemos el centro de interpretación, como contaría con espacios exteriores en la tradición de las alquerías de la zona de Alcira, espacios a caballo entre el interior y el exterior que permiten proteger el edificio del sol del verano y que permiten incorporar una escalera al exterior que permitiría subir hasta la muralla y realizar un pequeño recorrido panorámico que terminaría en la iglesia de Santa María. En esta imagen vemos como la antigua torre flanqueante se ha convertido en un mirador donde comienza este recorrido por los lienzos de la muralla y que permite observar todo el parque de las murallas, el parque de Arabia Saudí en el sur de la intervención. En la siguiente imagen vemos un ejemplo de las casas de la zona que se desarrollarían en las demás manzanas. Viviendas de tres plantas con un piso en ático de menor altura donde los huecos aparecen en continuidad con el alero de cornisa. Los huecos, todos los balcones, las puertas, las ventanas aparecen ligeramente abocinados siguiendo la tradición de la vivienda alcirana y las fachadas se revistan de acabados de morteros con pigmentos tradicionales con los colores ocres típicos del casco histórico de Alcina. El plano de planta primera nos permite ver toda esta densidad de la ciudad. Vemos casi todas las casas en su verdadera dimensión y el edificio público. Pero aquí lo que nos interesa de verdad es destacar cómo frente a toda esta continuidad y esta gran densidad de la ciudad histórica que se propone, el proyecto contempla la apertura de una gran plaza que es donde surge el vacío de la iglesia de Santa María. Aquí podemos ver cómo se trataba de una iglesia de una nave central con capillas laterales que probablemente se desarrollaba a lo largo de cuatro crujías más un ábside, tal y como contaba Madoz en su descripción de la ciudad de Alcina. Pues bien, el proyecto contempla excavar todo este vacío y cederlo a la ciudad como un lugar de esparcimiento donde realizar conciertos, mercadillos, teatros y al fin y al cabo todo tipo de eventos culturales que den vida esta parte de la ciudad. Frente a esta operación de excavación de los restos arqueológicos de la iglesia, convertidos casi en un volumen en negativo, se propone la recuperación del campanario. Una torre que fue demolida en 1950 y de la que disponemos de abundante documentación histórica que nos permite reconstruirla en unas condiciones similares a las originales. De algún modo existiría casi un equilibrio, un equilibrio entre la iglesia como un espacio de memoria, un vacío que recrea la ciudad perdida, los ejemplos históricos desaparecidos y por otro lado es el volumen en positivo que es el hito histórico que constituía la torre campanario de la iglesia y que se recupera como un hito, como un símbolo de la recuperación del casco histórico, de esta zona del casco histórico de Alcira. Llegados a la sección vemos por tanto el equilibrio entre la torre y el vacío y lo podemos ver bien en estas dos secciones del proyecto. Se contrapone por tanto la sección transversal de la iglesia tomada a partir de otros ejemplos de iglesias de la misma época y de poblaciones cercanas y el nuevo gran vacío que supone haber excavado los restos arqueológicos y que permite la construcción de una gran plaza con todo su contexto urbano y el perfil del puente de Hierrafón. En el corte longitudinal de la iglesia, por tanto en esta sección este-oeste, vemos cómo quedaría por tanto la plaza en el otro sentido y cuál es su relación con las manzanas de vivienda al norte y la manzana situada al sur donde se encuentra el equipamiento público y más allá el parque. Finalmente el resultado del proyecto desde el Júcar sería este. La idea es recuperar la imagen que tenía Alcira en las fotografías históricas, asumiendo el malecón que la protege de las crecidas, pero incluyendo un parque fluvial que sirva de zona de esparcimiento y permita volver a contemplar el conjunto histórico de una forma como una isla, es decir, un parque que abrace ese conjunto histórico y le devuelve esa condición de isla, rememorando un poco los orígenes etimológicos de Alcira, Alcira, la isla. Muchas gracias. Gracias.